Hola, bienvenido a un video más que Digital Family ha preparado para ti. Mi nombre es Israel Nogueda y soy parte del equipo de desarrollo profesional docente y me da mucha emoción compartirte la siguiente herramienta de Google for Education. Jamboard es una herramienta práctica y sencilla la cual nos permite utilizar un pizarrón digital. Como docentes sabemos que muchas veces nuestras palabras al tratar de dar un tema no son suficientes. A veces incluso hasta dar ademanes y tratar de hacer ciertos gestos para transmitir una cierta información muchas veces sí puede ayudarnos a ser un poco más visuales pero necesitamos algo más. Anteriormente lo que se podía utilizar era un pizarrón. Un pizarrón justamente en el cual tenías un gis y podías escribir y podías dibujar. Después pasamos al pintarrón blanco, el famoso pintarrón blanco en el cual ahora tenemos plumones y es un poco más fácil porque aparte podemos tener muchos más colores y podemos dar un poco más allá de nuestra imaginación. Google Jamboard vino a romper esas limitaciones de únicamente poder escribir y dibujar en un pizarrón. Ahora como estamos trabajando en un pizarrón digital podemos hacer una infinidad de cosas más. Podemos insertar imágenes por ejemplo, podemos insertar notas adhesivas, podemos utilizar unas herramientas de dibujo por ejemplo, si todavía somos muy muy ávidos para eso e incluso podemos insertar cuadros de texto. Entonces son todas características que también nos nos dan los pizarrones pero una versión más digital y mucho más que podemos explotar mucho más allá. Normalmente un pizarrón son dos metros por un metro o un metro y medio y solamente nos limitamos ese espacio pero con Google Jamboard lo que podemos hacer es que si se nos acaba el espacio podemos generar otros pizarrones o pintarrones más allá. Entonces tenemos una cantidad infinita de marcos. No nada más son para nosotros sino que se los podemos compartir a nuestros estudiantes de manera que ellos solamente puedan verlos y también si nosotros damos qué hace con otra persona, con otro colaborador, también podemos compartir de estos archivos a él de manera que también pueda ayudar a la edición e incluso también se pueden utilizar en clases sincrónicas. Por ejemplo, si un maestro necesita estar escribiendo mientras habla y necesita una herramienta para hacer esto, Google Jamboard puede hacer el trabajo perfecto para esto. ¿Qué harían con Jamboard? ¿Qué herramientas o qué utilidades deben a esta nueva herramienta? Para acceder a Jamboard nos tenemos que trasladar a nuestro navegador y escribir jamboard.google.com o si nosotros estamos usando Google Chrome nos damos clic en el botón de las aplicaciones de Google y nos trasladamos hasta el botón de Google Jamboard. De esas dos maneras es correcto. Y estaremos en la pantalla principal de Google Jamboard donde podemos encontrar los jams que hemos hecho o podemos crear uno desde cero. En este caso, si queremos crear uno, le damos clic en el botón más, nos hará un nuevo jam. Podemos aquí ponerle subtítulo, por ejemplo, hacer inglés y también podemos tener unas ciertas opciones aquí abajo. Por ejemplo, tenemos el bolígrafo, por ejemplo, si queremos dibujar algo. Tenemos también el borrador, si queremos, evidentemente, borrar lo que hayamos escrito. Podemos trasladarnos con el mouse, también podemos hacer notas adhesivas, agregar imágenes, un círculo, cuadros de texto y también podemos utilizar una función de láser. Si queremos que nuestros estudiantes tengan la atención hacia algún objeto del jam. Nosotros para también colaborar con otros maestros que nos queremos clase, podemos darle clic en el botón compartir que está en la esquina superior derecha y lo podemos hacer de dos maneras. Por ejemplo, podemos agregar a un colaborador directamente, si tenemos su correo. En este caso yo puedo agregar a mi compañero César y lo puedo añadir como editor o como lector. En este caso, como quiero que colabore conmigo y me ayude a hacer mis jams, lo voy a hacer como editor. Le puedo poner también un mensaje, hola, cheque el jam y le puedo dar en enviar. Lo voy a compartir y listo, se agregó a la persona. Y por ejemplo, si yo quisiera compartir este jam con mis estudiantes, pero no quiero que estén como editores, lo puedo hacer de la siguiente manera. Podría compartirlo personalmente cada uno y ponerle como lector, pero eso es muy, muy tardado, ¿no? Entonces lo que puedo hacer es obtener el vínculo. Le puedo dar clic aquí en los permisos y por ejemplo, le puedo dar en cualquier persona que tenga el vínculo. Entonces le puedo cambiar la configuración a lector. Y en este caso le puedo dar clic en copiar el vínculo. Entonces este vínculo que ya se me copió, se lo puedo compartir a mis estudiantes para que ellos puedan ingresar al jam, pero evidentemente solamente lo puedan ver. No lo van a poder ni modificar ni hacer ningún cambio por el estilo. Entonces esta es una manera de usar Jamboard en mi clase y también lo puedo utilizar en alguna otra reunión de trabajo o colaborar con otros maestros. Es una herramienta muy sencilla, pero es muy, muy práctica y pues tiene otras funciones que podemos comprender, pero bueno, me gustaría que invitarlos a que siguieran practicando y siguieran investigando más respecto a Jamboard. Muchas gracias.